Hola, muy buenas, vamos a continuar aquí con el tema de los zombies, ¿no? Que tanto está... Vamos a darle caña a los zombies de mierda El tema que tanto tiene que hablar de los zombies, daría que hablar de no sé por qué juego ya lleva un par de añitos sacados Señor Seyfield, a mí me da igual que lleve dos añitos sacados, yo quiero matarlos ya, ahora, venga Eh, venga Y va, le doy a listo, es que el problema es que no le estaba dando a listo, ¿no? Un segundo, pero bueno, pulminador, pulminador, que después me iba a quedar con... Me iba a poner castigado, porque tiene la semi-automática, y el Henry Vamos a empezar, nos están diciendo algunas personas que por qué no jugamos en Play, que por qué no jugamos... Pues yo voy a decirte una cosa, ¿por qué? ¿Por qué no la tenemos? ¿Por qué no la tenemos para Play? Es mucho más sencillo Ya será, ya será todo, todo será Yo soñaba una época en la que tenía el juego para millones de consolas distintas, para millones, para todas las consolas del mundo Muy útil Ojalá, tío ¿Qué? Ojalá, ojalá, digo, ya también llegará el momento De todas formas, tío, la Pro tiene muy buena pinta Ya, hombre, pero no te vas a comprar el mismo juego para DIN 7 y una sola diferente Por lo menos de momento, o sea Oh, sí El día que yo tenga mi parque Pues lo que tú nosotras queráis Habría abrí el atado mientras, a ver qué es lo que pasa aquí Ay, habría atado... Ay, el taseo para zombie Oh, yes Odio, odio Que haya que darle la cabeza, se me lo había olvidado Sí, sí, sí No, no, es problema Tío, 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 me han tirado, me han tirado Oh, estoy mal, estoy mal, estoy muerto Un segundito, un segundito, voy para allá a ver qué... No había dado cuenta Anda, aquí está aquí sumando series ¡Sube, reanimar! Y yo, pero qué... Es que el problema es que... ¡Coño, que me folla! ¡Mierda! Y yo, dale con la escopeta, tío Está claro de que se ha notado aquí... ¡Hostia, la he pichado! Es que, perdón, porque estaba un poco... ¿Cómo se llama? Estaba un poco frío ¿Vale? Sí, tío, tío, ¿qué ha pasado? Nos vamos aquí a... Entonces se reinicia solo, ¿no? Bueno, y aquí acaba la partida Bueno... Hasta el puto narrador no lo dice ¡Qué pedazo de gameplay! Creo que hemos hecho el mejor gameplay de todos Un tiempo de... ¡Qué partida! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Madre mía! Like si os ha gustado Y nos vemos en nuevos vídeos ¡Chao! Pues mira, esto sería una de... No me das ni premio, tío Una del partner extremo Sin partner, ¿no? Pero bueno Sin partner La del partner Bueno, vamos a darle aquí a repetir hacia atrás Sí, pero no sé por qué le he dado Voto va para repetir, venga Sí, sí Voto para repetir Que le he dado Que si no... Que estoy muy frío Estoy muy frío Vaya tela Estoy jugando al Ark Entonces para mí ahora todo es el Ark ¿Vale? Todo es Ark Todo es Ark O sea, tengo que recoger ¿Cómo se llama? Fibras para hacerme un... Una... ¿Cómo se llama? Una camisa, ¿no? Aquí no recojo fibras No hay fibras Ah, mira, estamos aquí Bueno, yo qué sé Vamos a atrever a la lista Vale, pero bueno Te voy a mirar ahora Repetir en sí No era repetir en sí Bueno, ahora que sí Voy a cambiarme aquí A una que me guste más Asesino a media distancia Sí, creo que al final Es que me he puesto el de fulminador Y eso es verdad Que el otro día más o menos Se me dio... Bueno, iba a decir Que se me dio a media distancia Sí, estaba bien Estaba bien Sí, sí, he visto los gameplays Se matan zombies Bala de fósforo Sí, he visto los gameplays Era horrible Era horrible Dale a listo Cuando tú veas Eh... Bueno... Digo... Ay... Qué grande controversia Yo no lo hago Yo no... Podemos quedarnos aquí Dando vueltas Oye, pues pedazo de gameplays No, o sea... Red Dead Redemption Increíble Oh, yes Ahora sí Ahora viene la partida de verdad La otra era la partida de la partner Le voy a poner al vídeo Le voy a llamar al vídeo No le doy a listo Y pasa esto No le doy a listo Y me pasa algo increíble Lo que normalmente suele poner la gente No, no, tío Pasa esto Eso es lo que... Y pasa esto ¿No lo habéis visto nunca? Que va, tío Oh, que brutal O sea... Pones cualquier cosa Yo que sé Y pasa esto No voy a la iglesia Y pasa esto Voy a mear No levanta la tapa Y pasa esto Y nunca pasa nada Uy... Nunca habíamos iniciado el vídeo Sí... Es más... Antes... A la tabú En cada cada bloqueo Por qué vas a dar más tiempo de munición Por qué vas a dar más tiempo de munición Vale, escopeta recortada Es escopeta recortada Ahí está Ahí la escopeta recortada es la mejor Hostias Yo, 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 yo Mal rollo Yo, es que no puedo... Disparar ¿Qué me pasa, tío? ¡Ay! ¡Perra! ¿Qué hace? ¿Qué le está pasando a ti? Tengo un montonazo de zombis Voy por ti Y mira que lleva aquí con la escopeta Bueno, recarga y corre Estoy aquí salvando un poco Ya solo tienes uno Sí, yo, por favor Ya solo tienes uno Ya solo tienes uno Hostias Y alguno me está acotando Pero no lo veo Se ha tirado en toda la boca Uno no lo vea Oye, la escopeta es la polla, ¿eh? Ya La escopeta es La mejor arma pacificadora De zombis de la historia Joder, claro Porque aunque no tenga De puntería Ella... Ella se encarga de hacer el resto ¡Pam! Ella da magia La magia de la escopeta ¡Pam! Mata al bebé ¡Pam! 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 ¡Es vaca, es vaca! ¡Es vaca, es vaca! ¡Es vaca, es vaca! ¿Has visto que le pegue? Le pegue una hostilodidad seco ¡Es más poderoso de aquí, eh! ¡Rápido a abrir! ¡La tumba, la tumba! ¡Mata! ¡Mata! ¡Mata lo que sea! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Yo te lo limpio! ¡Ahí estamos! ¿Has visto también lo limpian? ¡Yo no tengo pipa de lejos, eh! ¿Cómo? ¡Un fusil de cerroquillo! ¿Y a quién le importa la pipa de lejos, tío? ¡Yo tengo pipa de lejos! ¡Yo me he quedado con mi recortada! ¡La recortada es la vida! ¡La recortada es la vida! ¡Mi recortada es la vida! ¡Uy! 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 ¡Que te creías, eh! ¿Tú te quedas por ese franco o por ese lugar? ¡Están todos! ¡Ya me pido por aquí, cerca y poquitos! ¡Mierda, ya no hay poquitos! ¡Porque no! ¡Mierda, que me duele! ¡Mierda, que el tío empieza a pegarles de hostia de un momento a otro y ya queda solo! ¡No os he dado cuenta, pero ya están apareciendo los tíos, como se llama, los que lanzan mierda! ¡Pero no hay poquitos! ¡Oh, tío! ¡Qué poquitos! ¡No! ¡Es la pipa! ¡La pipa es la que tiene un poder cuerpo a cuerpo inimitable! ¡Ya! 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 Mira, la pipa tiene el poder increíble! ¡Cuerpo a cuerpo todo! ¡Cuerpo a cuerpo todo! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Oh, mierda! ¡Mi cuerpo a cuerpo no es tan poderoso como yo creía! ¡Y además necesitas ayuda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Necesito bastante ayuda! ¡Perdón! ¡Mi cuerpo a cuerpo no es tan bueno como era! ¡Oh! Pero ¿te puedo reanimar o sí, no? ¡Sí! Creo que puedes reanimarme, todavía me puedes reanimar. ¡Como estás de cadáveres! ¡Estoy ultra rodeado! ¡O sea! ¡No estoy ultra rodeado! ¡Es verdad! ¡Quida! ¡Yo le iría pipa, eh! ¡Yo le iría pipa! ¡Limpia! ¡Limpia la zona! ¡Limpia la zona! ¡Esto no me voy a hacer que yo... ¡Todavía tengo margen! ¡Todavía tengo margen de vida! ¡Tira dinamita! ¡Venga! ¡Pam! ¡Se le mete una hostia! ¡Has asistido a Xavier! ¡He asistido a Xavier! ¡Te lo puedes creer! ¡A mí que me la hacen dinamita, me asiste! ¡Oh! ¡De puta madre! ¡Ah! ¡Como te quedas, chaval! ¡De puta madre! Pues no sabía yo que tenía tantísimo power el tema de la pipa en cuerpo a cuerpo. A ver si quieres... ¡No! ¿Lo abro? ¡No! ¡Mira! ¡Que viene! ¡Ha aparecido una nueva arma! Pues... ¡Sí! De verdad. Está bien el mapa puesto en verde. Te lo recuerdo por si acaso. Yo sé que tú te acuerdas, pero por si acaso... El punto verde del mapa... ¡Qué bien me conoces! Sabes perfectamente que me acuerdo. ¡Yo soy un genio de los juegos! ¡No me acuerdo! ¡No me lo hizo! Pues... Me la quedo por mí. ¡Ve la agencia! ¡Hostias! ¡A cuerpo a cuerpo! ¡No va mejor! ¡Un trabuco! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto dentro de la iglesia, chaval! ¡No te aconsejo ni venir a por mí! ¡Vale! Pues... ¡Pero entonces! Creo que puedo yo solo con toda la horda. ¡Ja, ja, ja, ja! No pasa nada de ello. Estoy aquí... Además, tengo un zombi atacado. ¿Dónde estoy yo? ¡Yo solito! Y dos notas... Y te estoy asistiendo desde que estoy aquí muerto. Tengo a tres zombis detrás mía encima, ¿sabes? O sea, que... Tómatelo con calma, que aquí no pasa absolutamente nada. ¡Oh! 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 Tío, te puedo asegurar que iba bien. Te puedo asegurar que iba bien. ¡Qué lástima, tío! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Se ha morido! En la serie de mejor momento. ¡No te esperabas! ¡No te esperabas! ¡Nos han jodido! Oye, en 3.59 hemos aguantado bastante más que antes, ¿no? ¡Joder! ¿Nos hacemos una más y cerramos el gameplay? Venga, me parece pere de defecto. Me parece perecedero. Sin que vamos aquí a continuar, porque la verdad es que yo las partidas nos están dando fuerte. Desde que no contamos con Bill... Desde... ¿De quién? Desde que ya no hay Bill. Vamos aquí para repetir. Venga, sí, repetir. ¡Y nivel A! ¡Escopeta recortada! ¡Desafíos del modo libre! Hostia, no me creo que he abatido más que tú. He abatido... ¡Y has abatido más que yo! ¿He abatido 10 más? Pero no cuerpo a cuerpo, que es lo que no cuentas. No, no, no. He abatido... Por lo menos 4 o 5 cuerpo a cuerpo. Tú 25, ¿no? Ah, bueno, no. Los cuerpos a cuerpo no salen, ¿no? No, no. Pero... Te digo que me acuerdo, coño. No me asustes. Me te digo que me acuerdo, mamón. Es como lo del punto verde. Vale. Dale aquí a Listosang. Yo ya le doy a Listosang. Porque yo ya soy lo que quiero ser en la vida. Soy un devastador. Pues te digo que en esta partida voy a ser decisivo. Te lo digo yo. Aquí sí que sí. Aquí vea ya la buena. ¿De verdad? ¿Te vas a poner ya en serio? Es que estamos muy fríos, tío. Un par de partidas más y uno va cogiendo un poquito más de... No, no. Lo digo de manera literal. ¿Podrías poner el calefactor? Que está más cerca tuya. Chistes de calefactores. No, no. Da igual. Déjalo ver. Una broma muy mala. Dijo que... Joder. Chistes de calefactores. ¿Cómo el calefactor? ¿Estaba desenchufado? No, no está desenchufado. No, no está desenchufado. Ahora lo pongo. Ahora lo pongo. Tengo los pies fríos. Sí, hijo. Que empieza a ser un frío. Un frío de zombi. Ni man. Empieza a encargue. No tiene tanta porción. Como para calentarme. Vale, yo voy por la otra zona. Estaba cogida por el lado oscuro. ¡PAM! Hostia, hostia. Estoy jugando en modo loco que es. Y no veo. Hostia, hostia. Hostia, hostia. Me hace la pena ver ahora esta parte de mi gameplay. Sí, que pasa. No sé. Me hace gracia porque no veo nada. Y la imagen todo el tiempo estaba temblando. Ha habido un poco de locura. Sí, me hace mucha gracia jugar así. O sea, es que gasto demasiado malo. Disparame. Yo creo que incluso está bien. También para abrir... Ah, no, tío. Ah, sí. Se puede abrir la tau. Hostia. Hostia, nos lo han quitado antes de abrirlo, ¿no? Tío, ¿qué ha pasado? Pero vamos. Claro, claro. Me ha dado toda la cara al rayos, eh. Es que claro. Tenemos que abrirlos de eso antes de... Sí. Y además se necesita, eh. Tengo cinco balas de la pipa. Yo tengo dos balas. Puño que se hicieron. Ahora sí, tenemos que abrir el tema de la tau. Sí, sí. Vamos allá. Venga. Yo lo abro tú defiendes, que es lo más lógico. ¿Qué es lo más lógico? ¿Qué es lo más lógico, maldita sea? Venga. Venga. Ah, qué bien. Ah, ya va. Hombre, misión de revolver. ¡Ay! ¡Ay! ¡No me ataches! ¡No me ataches! ¡No me ataches! No, no te agaches. Te estoy asistiendo. No me ataches aquí. ¡Ay! Ahí lo llevo. Yo voy agachado, esto perro. Para que no te veas. No, es que le he dado... Iba con demasiada... Uy, por Dios. Es que iba demasiado acojonado. No, 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 no. ¡Opa, pa, pa, pa! ¡Ah! ¿Necesitas ayuda? Pero sí, casi con terminado. Sí, necesitas ayuda, pero porque me estaba haciendo la picha un lío. Estaba intentando atacar con el botón de agacharse. Así soy yo. Segundo. ¿Cuándo no es? ¡Ahora! ¡Corre! ¡Corre! Una vez con un colega Seisy estaba... Estábamos jugando al Jarowar 1 y me dijo... Jugar contigo es como jugar en modo... ¿Cómo se llama? En modo Nightmare, ¿no? Modo locura. Modo Nightmare extremo. Yo le doy... Yo soy un jugador que le da chicha a las partidas. Es como un... ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué pasaría si fuera con algo peor que la IA? Pues ahí lo me llevas. Yo de verdad le paso al puño y lo que se diga se anota. Ah, vale, 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 vale. Oh, tío. Estaba aquí en plan guerrero, en plan... Pues te quita los dos que tenías encima, eh. No, hombre, quería cargármelo a puño, tío. Ya, pero yo me estaba viendo muy malito, entonces... Era la fe. ¿Qué haces aquí? Da asistencia, chaval. ¿Qué haces aquí? No, es que los zombies verdes al morir explotan. Ya, ya, pero... Ya, ya, ya. Se está aquí aguantando tela. ¿Quién diría que los zombies estarían en un cementerio? ¿Cuál es el mejor sitio para defenderte ante un ataque zombie? Con el puto cementerio. Uy, 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 uy. Estoy malito. Estoy bien malito. No, no, pero no me llegué a defender. Todavía me va a dar conmigo. Vaya tela, eh. Vaya tela, los zombies que se arrastran. Jeje, te creías que era tú. Me está tocando la moral porque intenta abrir el cofre. Lo he pillado cariño aún. Creo que me lo quedaré. No, 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 no quiero que me mates. No quiero matarte. Venga. Me lo vamos a abrir atado que hay tiempo. Abierto justo a tiempo. No mates al zombie que llevo detrás mía, ¿vale? Es mío. Me lo quedaré. Se llamará Sam. Es un buen agente. No me quiere matar. Solamente me permite. Él no entiende de violencia. Es un zombie, tío. ¿Cómo? Voy por ti. Él no entiende de quién vive, que si éste muere, que si éste vive. ¿Qué ha? ¿Tú tienes alguno que te caiga bien? Yo hay alguno que me lo quiero cargar en cuerpo a cuerpo, pero de los que corren no. Es que me da pena. ¿Me lo cargo? Ni de los que corren ni de los que escupen. ¿Qué haces? ¡No, no! ¡Sam! ¡Sam! Venga, ven. Era un buen hombre. Era un buen hombre. Era un buen hombre. ¿Tú qué dices? ¿Ese es tu Sam? Ah, 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 ah. Lo tengo aquí apuntado. Ah, mate el ojo que me mata. Ya, ya me lo he cargado. Perfecto, perfecto. Que ya que me lo podía cargar, hostia. Pero qué va, tío. Aguanta, eh. Y yo intentando... ¡Rápido de cabrilo! Antes de que sea demasiado tarde. Yo quería que no lo querías quedar. Mátalo, 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 mátalo. Mátalo, aguanta a sus obvios. Cualquiera de las dos me vale. Vamos a ver... ¿Qué pasa? Morí todos. Morí todos. Morí todos. Acuérdate del truco. Apuntar. Levantar ligramente el stick. Oh, mierda. Mierda. Soy libreto. No vuelvas a ser muso, Rafa. Rafa juega, no. Esto es el canal de Rafa feilea. No, Rafa juega. Ten cuidado, Rafa. Juega. Juega, no hagas el pollo. Jijo, juega. Hostia, pero... Qué forma tan auténtica de darte un nickname. Tío, juega. No, 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 no. No, no, que puedes, que puedes, tío. Oh, ahí está. Mira, eh. Ya te has levantado. Ahí está. ¿Cómo me he levantado? Pero no te he levantado yo, que lo sepa. Ya lo sé. Eres una persona muy horrible. Eh. Tienes problemas. Tienes problemas de chico. ¿Ya está? Problemas con los juegos. Como el Red Dead. Y el último lo voy a atacar con la antorcha. La libertad. Ah, me lo cargué. Ah. Oh. No lo sabemos, porque la que han dado la cadena de zombi abatida. ¿Te han dado cadena de zombi? Me han dado un desafío. Soy tan feliz. Ya está. Para que tú veas. Eh. Eh. Con esta tú lo vamos a tener complicado. Eh. Bastante. Bastante. Ah, mira. Estoy teniendo la de la munición de fósforo. Uy, 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 uy. Dios, munición de fósforo y el tema de las coquetas es la vida. ¿Munición de fósforo tienes ahora? Ah, claro. Por la mierda de zombi abatida. Ahí va. Cadena de esto. No estoy matando a ninguno, ¿sabes? Es que ni me estoy acercando a matarlo. Ay. Pan. Pulsos cargados. Cadena brutal. Uy, uy. Es que es verdad. Pues quédate con ellos y voy a intentar aquí hacer un argo. Pegarles con la mierda esta es lo mejor que existe en el mundo, eh. Joder, tío. Así de quién coño. Oh, tío. Estaban empezando a venir los gordos, tío. Eh. Mátalo, 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 mátalo. Mátalo ya aguantado, tío. No, no, no. Que te voy a dar ahí. Amo. Ahí tiene más munición. Y yo. Esto que es. Muy gracioso. Zombie. Muy gracioso. Muy gracioso. Tú que eres andaluzo. Tú que eres andaluzo. Toma mi arma. Escopeta recortada. Mi arma. No te lo esperabas. No, 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 no. Largo. Largo. Tío. Largo. Tío. Se me ha quedado en... ¿El qué? Dos por cinco más cincuenta. Yo qué puntuación es esa, tío. ¡Ah! No necesita ayuda. Tío. Estaba aguantando como... De auxilio. Estaba aguantando como un señor. Solo hay un zombi al lado mío. O dos. Otro. No, además sigo teniendo el tema de la bala de fofo. Un tiro y un muerto. ¿Cuánto hay? Nada. No había nada. Ahí está. Otra vez. Estaba huerta recitada con mi presencia. Qué bien, qué bien. Eso es porque yo soy muy bueno. Y te necesitan solo. ¡Ah! ¿Qué pasa ahí atrás? Balas de fofo... Cuando tienes balas de fofo la vida es muy mal... Las balas de fofo te dan la vida. Y al zombi se la quitas. Se está dando tela. ¿Cómo que ahora la completabas? Asesinatos consecutivos ¿Creo que tengo balas de fósforo? No, no creo Nuevo arma, seguro que es un trabuco Corre, merece la pena ese arma Cóbelo tú Ese arma es una mierda, en verdad Te he mentido, esa mierda Esa mierda es un arma, chaval Y nunca al revés Hombre, el Evans de repetición, tío Por fin un arma digna con la que poder casarme Con la que poder contraer matrimonio ¡Gordos! ¡Gordos! ¡Putos gordos! ¡Que yo soy de los vuestros! ¡Putos gordos! ¡Que yo soy de los vuestros! ¡Nos atacan los diabetes! ¡También soy gordo! Por favor ¿Muerte subida? ¿Muerte subida? ¡Qué mal suena! Joder, como que la horda de zombie ha matado a Kundon Pero sin ningún tipo de margen ¡Ay! ¡Pero esto casillo! ¡Ah, Rafa! ¡Rafa! ¡Joder! No, no, es que esto es imposible Es que me ha tirado un gordo Me ha tirado un gordo Supongo que creyendo que era un Big Mac Y... Y ya está Bueno, esto puede ser ¿Podría valer? ¿Podría valer? ¡Pum! ¡Tú, te has cargado a todo! ¡Uf! 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 ¡Rafa! ¡A mí ya te ha asistido! ¡Tú, te has visto! ¡Tú, te has visto! ¡Ya, eh! ¡Ya! ¡Ya, Rafa! ¡Tío, puta! Tienes muchos zombies por detrás tuya Por delante ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mierda! Acabo antes diciéndote que tienes zombies por todos lados ¡La mierda! ¡Oh! ¡Oh! Pero a ti no... ¡Contigo no se hace bajar! ¡Se ha intentado! ¡Se ha intentado! ¡Me ha matado a Insane, tío! ¡Ja, ja, ja! ¿Has visto? ¡No! El puto Albert ¡Hey, Albert! ¡Gracias por la muerte! ¡Gracias por la baja! Pero sí, es que... ¡Nosotros te queríamos, Albert! ¡Ader Einstein queriendo comer cerebro! En fin, pues nada Vamos a ir acabando esta mierda por aquí Sí, agua de actos, señores, tranquilos Que sigan su vida Sí, estos señores que realiza... Bueno, o se vean en otro gameplay Según ellos prefieren ¡Je, je, je! ¡En! ¡Clin, clín! ¡Clin, clín! ¡Clin, clín, clín! ¡Consumir! ¡Consumir YouTube! ¡Consumir! ¡Quiero ese barco! Que ha sido oro, ¿no? Ah, plata, plata, plata Está ahí la cosa Pues nada, señores Espero que os haya gustado el gameplay Y nos vemos en otro Así que venga ¡Hasta la próxima!